Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Alien Isolation, queda poquito ya para el final, ¿vale? Después de este vídeo, presupongo que quedarán dos capítulos más, así que nada, espero que lo disfrutéis, se pone la cosa bastante, bastante interesante, ya veréis por qué. Si es así, nos olvidéis de apoyarlo con vuestro licazo, vuestro comentario, suscribiros al canal si no lo estáis, para more vídeos de este estilo, more juegos de este estilo, more terror, y nos vemos durante el vídeo, como digo siempre, ¡hasta ahora! Ok, busco el camino hasta el piso de abajo, el Evil Within 1 y el 2 los he jugado ya, loco, el Cry of Fear, bueno, a ver, este también, ¿no? Y lo estoy rejugando, el Cry of Fear con todos sus finales, Welcome to the Game y el Love Sam. Tengo que verlo, tío, lo que pasa es que soy un poquillo, que los juego también, ¿no? Pero soy un poquillo maniático con los juegos full inglés. A no ser que sean juegos indies poco conocidos, pero si tengo que estar todo el rato traduciendo todos los textos, si no es de muchos textos, bueno, pero si está petado de textos y están todos en inglés, te puedes morir, loco. Y eso es lo que les pasa a los Welcome to the Game, por eso no los he jugado aún. Juntos por el mañana, número 3. Juntos por el mañana, el viaje de Sixxon al espacio colonial, la historia oficial, por Sebastian Sieg, publicado por primera vez en A on Sixxon, nuestro ascenso a Sebastopol. Mientras Sixxon se preparaba para conquistar el espacio colonial, su gran bastión estaba siendo construido. Sebastopol, una estación con un potencial incomparable y una perfecta ubicación en el espacio profundo más lejano. Sebastopol, construida por Lorenz Easted Development y fundada por nuestros amigos de Geofund Investor, inició su andadura como un puerto franco. Sin embargo, la apertura de la estación coincidió con el tumulto de la carrera espacial. Los años de mala gestión y la desviación de la ruta espacial Tierra-Cedus casi llevaron a Sebastopol al cierre. Por suerte, Sixxon estaba esperando su turno para dar nueva vida a la estación. A esta y a muchas otras. En el 2.124 llegamos a Sebastopol para hacer posible este espacio tan vivo y cosmopolita que tenéis ante vuestros ojos. La caga estáis locos. Contención de riesgos. He venido hasta Apolo para averiguar qué ha hecho que los sintéticos se vuelvan locos. Este sitio se ha hecho una mierda. Apolo ha redirigido las funciones primarias de los androides y se han ido sin terminar las funciones de mantenimiento que solicitamos cuando nos enteramos de las noticias. Hay refrigerante por todos lados, se está escapando el gas y el ascensor de acceso principal no funciona. He realizado una petición de ayuda pero estoy el 45 en la cola. Los sistemas están concentrados en contención de riesgos. Voy a ver si encuentro una forma de bajar. Corto. Colocar armas. Hostia. Muy recién ébil esto, eh. Muy recién ébil esto, locos. De tener que dejar las armitas en el detector de metales. Accesor de acceso al centro Apolo desconectado. Sistemas primarios de Apolo no accesibles. Ricardo, la entrada está bloqueada. Las especificaciones que usaron en la visita de ventas deberían de estar por aquí. A ver si hay una puerta trasera. Vale, código requerido. Comprar los esquemas de la visita de ventas de Apolo. Desde aquí, ¿no? Supongo. Visita de ventas de Apolo, ¿cómo? ¿No es aquí? Ah, míralo. Vale, a ver. Hay un conducto energético que conecta con el centro Apolo. Podría usarlo. ¿Crees que cabrás? Corto la electricidad, respiro unas cuantas veces, me meto. Fácil. No te quedes atascada, que luego a ver quién te saca. 4930. Vamos, Ripley, amiga. Yo confío en ti. Es mí no mucho, pero en ti... Por aquí nada, locos. Vámonos. Juego, mola, ¿eh? La ambientación del juego es que es brutal, tío. Soy el jefe. Algo no va bien con vuestros sintéticos. Los que me llevé para desmantelar la zona inferior se pararon de repente. Empezaron a decir no sé qué sobre una orden de contención de riesgos. Intentaron entrar en la cabina de control y luego se largaron sin más. Ya sé que siempre me quejo del mal rollo que me dan esos cabrones, pero no me digáis que esta vez no tengo razón. Se les cruzan los cables. Mañana tengo una reunión con Spedding. Le voy a decir cuatro cosas. Así que cuando te eche la bronca a ti, ya sabes por qué es. Efectivamente, sin armas encima. Pues nada, no tengo ni idea, pero estaría bien saberlo. Si Soma tiene modo extremo o algo así. Buenas, Fede, loco. Aquí estamos. Dándole cañita a este juegazo. Y cierto, vamos sin armas ahora, recordadlo. O sea que a ver. A ver qué hacemos. Hueco de la turbina. ¿Por ahí? Eso es una turbina, eh. Pero por aquí no es, obviamente. Ah, por allí, ¿no? Guarda. ¿Desde Space? Sí. Me lo pasé ya hace tiempo. El 1. Que sepas que me encanta el terreno. Me flipa literal. Pube, cómo me mete cada screamer. No pasa lo que yo viendo tus vídeos en YouTube. Hasta los más antiguos. Te quiero loco, eres un crack. Muchas gracias, Salva. Por tu apoyo. Me van a sacar Puppet Combo. Dentro de no mucho, supuestamente. Un jueguito que le tengo echado el ojo con muy buena pinta. A ver qué tal. Hay que pasar por ahí. Vale. Aquí tenemos este PC y por allí que tenemos. ¿Otra turbina? No. Otra sala de estas, ¿no? Vale. Informe de ventas de Apolo. Jerry G. G. J. Jerry G. G. J. A. No sé cómo se pronunciará. Jerry G. J. A. No lo sé, loco. Muchísimas gracias por ese prime. Loco, loca. Thank you very much. Y bienvenido, bienvenida al canal. Muchas gracias por tu apoyo. A tope. Thank you. Pedator Hunting Grounds está más muerto que muerto, loco. No lo creo. Informe de ventas de Apolo. Folleto informativo. Apolo. Apolo. ¿Por qué el sistema Apolo para tu estación orbital en el espacio profundo? Autoregulación y mantenimiento de Android. Seguridad mediante eliminación de autodeterminación Android. Comunicación instantánea, sin interferencias. Transferencia, hiperveloz de datos a toda la estación fiable. Eficiente, autosostenible. Un verdadero producto Sicson. Vale. Y ya estaría por aquí, ¿no? Ok. Voy a tener que pasar por ahí. Tiene pinta. Corre. Mejor que corras. Si los sistemas de Apolo se sobrecalientan, se reiniciarán. Corre. Acelera Hecho, ¿no? Claro que sí, hombre Ahí abajo te encontrarás con muchos amigos Podría ser peligroso Samuel se sacrificó para que yo pudiera llegar aquí Tengo que intentarlo Se le veía un tipo agradable para ser un sintético Es verdad Let's go Hostia, cuidado Hostia, he muerto He muerto de una He muerto de una Esa es otra El gas no perdona en esta dificultad Ya habéis visto Abrí la puerta vía gas Ya está Estos son aún más duros Hostia Más aún ¿Sabes? Lo que faltaba ya Madrecita Máscara Vale, se pone sola, ¿no? Entiendo Esperemos Mi gaste de la PM no le va a afectar Y solo vas a perder componentes Bueno saberlo Alerta de contención de riesgo Apolo le agradece su paciencia Durante la actual Alerta de contención de riesgo Actualmente en el nivel Omega Gracias Gracias Ah, claro Si es que no tengo ni armas Es cierto Nada, nada Esto hay que pasárselo en sigilo Vale, voy a ver por la otra puerta ahora Vale, por aquí nada Cuidado, eh Hostia ¿Dónde está? Ah, mira Le está allí No pasa nada, hombre No te preocupes Cuidado No nos encerremos ahí Que no, hombre Que no Vale, a ver Hostias Joder Una duda, sí, ¿sabes? Para escuchárselo Sobre la marcha Había otro ahí Lo he visto Cuidado Es esa mierda de ahí Hostia, imposible Tengo que llevármelos de aquí, eh Componente adhesivo No puedo hacer nada Esto tampoco me sirve Vamos a intentar alejarlos O los pesados de allí Y vamos del tirón Oh, mierda, tío Hay otro aquí Uf Qué mala pinta tiene esto, ¿no? ¡Ay, Dios! Joder, qué susto Tú, había otro ahí, macho Qué perro, chaval Hostia, esto es difícil, eh Esto es difícil, tú Confirmo O voy full sigilo Y no me ven O estoy fuera Pues nada Así hasta que lleguemos allí Bueno, Enrique, loco Aquí vamos Sufriendo un poquito Ya tocaba atascarse Cuidado con ese Todo lo representante El corporativo Del contacto Tético más cercano Permita que le explique Los protocolos de seguridad De Sebastopol No hay como andan Qué mal rollo, tú Hoy nos hallamos Con un nivel de contención De riesgos incrementado Todos los representantes Corporativos De la prioridad Con el sintético Más cercano Vale Si conecto Esta zona Debería darme acceso A los sistemas De seguridad De Apolo Sigson Juntos Por el mañana Me han visto Ya, tío Me han visto Ya, chaval Qué desfase Loco Ojo Ahora creo que sí Que me libré El conducto Está cerrado Tío Tengo que activar La energía Para poder usarlo Como me pilla Aquí ya Vamos, eh Brutal Siempre Reconocerá A un androide Amigo Acaso intenta Gastarme una broma Dice el pavo Tengo que esperar Que se piren Hay aquí Ciento y la madre Y todavía me buscan Porque siguen hablando No me aparecen Los cuervos Se van de aquí Una locura Parece que el juego Quiere que muera Tú Voy a salir Cuando se piren De este pasillo Salgo Es que hay otro ahí Esto es imposible Tío, hacerlo Si no se van Es imposible Permita que le explique Los protocolos De seguridad De semáster Todos los representantes Corporativos Deben contactar Con el sintético Más cercano Mamacita Que pesados Sois, ¿no? Salgo Creo que me ha visto Corre, corre No, corre Ay, Dios mío Dios Poca potencia Me dice ¿Por qué? Puf De milagro Pulsar el botón ¿Para qué? Eh, no entiendo Ah, vale Por esto Hay que tocar Ese Esa historia Vale, a ver Pues aquí ya empezamos Con los publecitos Estos raros Tú Este es el más normalito Pero espero que no me pongan Ese que me pusieron la otra vez Que es que ni lo entendía Vale Vamos al otro Ahí para guardar Ahora si hay potencia ¿O qué? Sí Uf, este no Por favor, tío Este puble no lo entiendo Gente No lo entiendo ¿Cuándo tengo que pulsar yo las teclas? Cuando aparecen los números Es decir E 1.80D Y pulso esas teclas ¿No? Es que me parece Asqueroso este puble Me parece absurdamente asqueroso ¿Cuándo tengo que pulsar yo esas tres teclas? ¿Cuándo está el número arriba? Las flechas Ya, ya ¿Cuándo? Cuando está el número ahí ¿No? Porque es que no lo entiendo Cuando aparezca Tienes que pulsar las teclas Vale Pulsadas Y pasa esto ¿Ahora qué? Es que no lo entiendo, tío No tiene lógica ninguna La flecha de dirección Ya, ya, ya Ya, ya, ya Que lo sé, locos Solo la que se está viendo Sí, lo sé, lo sé Tienes que presionar La flecha de la izquierda En el momento que aparecen Esos códigos Ya, ya Es lo que hago He hecho el primero ya Y esto es lo que ha pasado ¿Ahora qué? El segundo, ¿no? Vale Vamos a presionar el segundo Presiona el segundo Y ocurre esto ¿Ahora qué? O sea, no entiendo A ver Dice Se queda fijo No lo veo ahora, tío He puesto a alguien Se queda fijo No sé qué Y no lo veo ahora Solo una flecha Bueno, me lo han cambiado ya Igualmente me han puesto otro Que tampoco entiendo O sea que Dime tú Aquí mismo Ya está Confirmar Confirmar Hasta que me deje Vale Bloqueado Es que Es que lamentable Tú O sea Era Presionar el circulito Que está Sin marcar, ¿no? En ese puzzle Si me lo vuelven a poner Lo probaré A ver Que igual es eso Es que me parece absurdo Es lo peor que tiene este juego Ese puzzle, ¿eh? No sé quién sería El que lo inventó En la desarrolladora Pero vamos Es para Echarle a la calle Tal cual Mamacita, tú Solo he de presionar La flecha Que falta Cuando está ahí el código Claro, la flecha Que falta Ahí Yo presionaba Las que Salían marcadas No la que falta Entonces es posible Que sea mi fallo, ¿no? Vamos Que igualmente Me parece absurdo Súper mal explicado El puzzle ese Guardadito Que no quiero más puzzles De esos, please ¿Puzzles de ese nivel Comparados con estos Son fáciles? No, si no Es que sean Difíciles los puzzles De este juego Lo único que está Ese puzzle Que es que no se entiende Yo por lo menos No lo entiendo Ah, y esto es la cápsula Esta donde manda El mensaje de auxilio ¿No? Igual que la 1 Está metido Wayland ahí La compraron La compraron Hostia Proteger Especimentos Si es que Siempre igual Ojo Investiga el reactor Central Será un placer Será un placer Por debajo del centro Por aquí Mundos perfectos Sí Metido en todos Los fregados El pavo Ok Por aquí tenemos un PC Locos Vamos a echarle un ojo A ver que nos cuentan Registro de comunicaciones Con Apolo Clase comunicación humana Petición sobre comunicación Intercorporativa recibida Mensaje de salida Para los representantes De William Yutani Aceptada y monitorizada Clase informe de incidente Del mariscal colonial Medidas temporales De emergencia activadas En el centro médico San Cristóbal No se ha recibido Más información Clase interacción externa Orden de adquisición recibida Paquete de conjunto De reglas operativas De William Yutani Recibido Verificado e instalado Clase informe de incidente Del mariscal colonial Medidas de emergencia Activadas en el centro médico San Cristóbal Prolongadas No se ha recibido Más información Escaneados de la estación Iniciados por la directiva William Yutani Clase alerta de contención De riesgos Escáneres no verificados En los sistemas del reactor Activada la orden especial 939 993 Veridad 1 Proteger especímen Mantener la cuarentena En la estación Desautorizar comunicaciones Clase Registro de llegadas De Sebastopol Nuevos habitantes Registrados en los sistemas Apolo por personal sintético Cuando llegamos nosotros Ripley y Amanda Nivel 2 William Yutani Tyler Nina Nivel 4 De William Yutani Samuel Christopher Nivel 3 De William Yutani Prescindibles Clase Alerta de contención De riesgos Detectada amenaza Para especímen En el laboratorio De contención de riesgos Del proyecto KG348 La alerta de contención De riesgos Es ahora Omega Es decir También se enteraron De cuando lo echamos Al espacio ¿Sabes? No digas nada Espeding Soy Ransom Ahora que la William Yutani Nos ha comprado Es vital que la entrega Del registro de vuelo Se lleve a cabo Sin problemas Esta gente son ejecutivos De medio pelo Y no sabrán Nada de la compra Pero mejor Que no se enteren De los rumores Sobre la gente Desapareciendo Y eso Yo no quiero líos Y tú tampoco Hagamos las cosas Despacito Y con buena letra No se vayan a echar Atrás ahora Ok Vámonos La información De los ordenadores Son pistas Es simplemente Información Para meterte un poquito En En la atmósfera De la nave Y eso Y documentos Que escribían Antes de irse Toda la mierda Y cosas así Investiga el reactor central Vamos allá Me quiere sonar Esta parte Y no me suena A nada Bueno Hombre Que tal Mal asunto Espera Vale Esto hay que moverlo Ya Rápido Espabila Ripley Que se vienen Que se vienen Los Rogers Por favor Desaloje En la zona Acceso a ingeniería Restringido Cámara Cuidado Pasamos por aquí Escribamos un poquito Lo que viene siendo La luz ¿No? Hombre Me ha visto Me ha visto Confirmamos Esta no se mueve Estoy fuera No se mueve Esta cámara Hoy ya estaría Mirando para atrás Me ha dejado Todos los buenos días Por lo menos Se pone gente Estoy de los puñeteros Sintéticos Tú Artete Además que ha sido Abrir la trampilla Tú y verme El pavo Pesado Tío Está mirando Aquí todo el rato ¿Qué hago Con este pavo Tío Os recuerdo Que es que no tengo Armas Quita cámara Rápido Se viene Sal 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 Tres horas Vale Mierda Corre Aquí no entra No debería Otra cámara ahí Mierda Tío Actualizamos esto El tirón Llamadiones Disponible Mierda Cómo vigila Las habitaciones El pavo Se va Se va Bueno Ok Esto se puede abrir Yep Eso es para esconderse Vale Pues vámonos I love the alien Yo no Amigo Apoyes Te recomiendo En galas Los robots También Vale Hay otra Al fondo Vamos a guardar Ya ¿Me va contigo Lo de irte a otro lado O qué loco Eso es combustible De lanzallamas Creo No subas Dígase 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 Pack de recarga Pack de recarga Pack de recarga Pack de recarga No tengo ninguna Que me pida pack De recarga Tío Esta Nivel de potencia Demasiado bajo Cojonudo Vale Hay que darle a esto ¿No? No Hay que darle a ese de allí El pavo ha subido ¿No? Mucho ojo ¿Puedo subir? No Sí Guay Todavía no puedo darle a este Tengo que darle ahora a este de aquí Y por último el generador El sigilos Me llaman ¿Qué tal amigo? ¿Me has visto o qué sí? Me ha visto Cuidado Estoy fuera Corre Joder macho Tres horas Uf Estaba al lado mía Vale ¿Es por ahí? Ok Te pires hombre Hasta luego Estaba pegadito ya El hacker sigilos Muy buenas coselito loco ¿Qué tal? Bueno Este directo yo creo que De este juego locos Es en el que menos estoy muriendo ¿Eh? Y eso que he muerto Bastante Vale Si al otro lado de esta puerta Esto supongo que lo podré abrir Desde aquí ¿No? Está fuera el pavo Voy a quitar esto Pero no voy a abrir la puerta De momento Lo dejamos así Pide y loco Lo subiré Cuando saquen el 3 Que ya va siendo hora macho Están alargando ese juego Que ni el GTA 5 Lo que están alargando El Pide y 2 Cuidado Van hacia donde les han mandado ¿No? Antes por radio Desbloquea la puerta Me dejé el combustible ese Tío Cierto Sabía yo que me olvidaba algo El combustible ese Hombre ¿Qué tal? Mierda No se quedó parado Parado las narices Mis ganas Deje que le explique los protocolos Venga Venga Espabila Loco No corra Vale Estoy Hasta luego Ya estaría Un escopetazo en la boca Vas a ver como queda No tengo armas Tío Te obligan a dejarlas En un detector de metales No tengo ni un arma Y aparte estos son más duros Que los normales O sea que cojonudo todo Eh no Es hacia allá Vale Entonces vamos a ver Esto hay que hacerse los sigilos Si o si Vale Porque la habitación Es una habitación cerrada La que hay allí Entonces a ver Modo ninja Del tirón Cuidado Tengo aquí armario O algo ¿No? ¿No? ¿Cómo narices voy a hacer esto? Si es una habitación Sin salida Eso de ahí Y el pago No se va Todos los representantes Corporativos Deben contactar Con el sintético Más cercano Ah mira Metiéndome en ese armario De ahí Sería lo suyo Sigson Juntos Por el mañana Uff, venía ya tú Me tengo que hacerlo ya Ya, ¿eh? En el momento que sale Salir yo y hacerlo Lo de los last trials, sí Buena pinta Pero hubiese preferido Como los anteriores Una campaña a un jugador Y que se dejasen de tonterías De cooperativo Y de historias Miedo me da Que sea otro juego Tipo de By the Elite Espero que no, tío Espero que no Aunque se puede jugar un jugador Hostia Ojo Se ha ido Se ha esfumado Permita que le explique los protocolos de seguridad Me ha visto Espérate Sal ¿Qué? Me ha matado ¿Qué? ¿Dónde estaba el pavo? ¿Era invisible o qué? ¿What? ¿Habéis visto tú? Me ha matado Sin animación Y sin nada De hecho Me asomé Y no estaba El pavo Un bugazo brutal Cúrate Genu Pero si muero Dista aquí Loco ¿De qué me sirve curarme? Además ¿Cómo sabes Qué vida tengo? ¿Dónde sale La vida que tengo? Tengo tres Mira Me voy a meter una A ver si así no muero de insta-kill Pero es que yo no sé cuánta vida tengo Viene para acá tú Ojo Ahora sí viene El perro tú No me ve aquí Parece Vale Ok Lo que tú quieras Corre Trinca esto Ripley Venga Espabila Rápido Rápido Ya Ya Rápido Rápido Ya Ya Ahora vuelves Titán En la boquita Vaya grapazo Le di en todos los dientes Tú Código de la puerta Jefe Me voy para mantenimiento del reactor Como pediste He cerrado las puertas El código es 6832 Flores Suministro eléctrico Flores Te necesitamos Mantenimiento del reactor Tengo informes de pérdidas de corriente Localizadas por toda la estación Sé que la estación Se va a la mierda Pero aquí arriba No veo nada Que pueda comprometer El suministro eléctrico Puedes hacer una comprobación Completa del sistema El jefe Voy a por ti Flores Si sigues por ahí Busca un lugar donde esconderte Y espera Voy a por ti Tenemos que quedarnos juntos Sanders ha muerto Y al menos otros cuatro ingenieros Están desaparecidos Uno de esos puñeteros droides Casi me arranca la cabeza Así que me hice con algunos componentes Para crear una arma Tiene suficiente potencia Como para hacerle un agujero A uno de esos cabrones La que hemos usado Llegaré tan pronto como pueda El jefe Vale Y el código era 6832 6832 Open the fucking door Man ¿Se levantan o no? No Este ya no se levanta Estate seguro Que este ya no se levanta Arma magnética Uno Ojo Carga esto Buenas CatDog Aquí estamos El alien lo echamos En el anterior directo Al espacio exterior Supuestamente Habrá que ver Que pasa Ricardo Has estado alguna vez En el reactor Nunca tuve Ese placer Yo hice unas prácticas En uno Hace siglos De eso Claro Tener en cuenta Que todos los androides Estos han venido Hacia el reactor Va a ser Va a ser esto Muy gracioso Una escopeta Guay Y una pistola Mi escopeta Y mi pistola Que hacen aquí Chulapo ¿Qué tal? Muy buenas ¿Has probado penumbra De las creadores de amnesia? No No lo he probado Y el amnesia 1 Sí Pero hace mil años Y nunca me lo llegué a pasar Munición de la Armita magnética Guay Esos pasos Tienen pinta de alien No Yo creo que estos son Ruidos de la maquinaria Sin más Esperemos Hostia Nada Ve unos androides Algunos sistemas De control del núcleo Lo típico Voy a tener que explorar La parte de abajo Debería de haber Un ascensor Por alguna parte Pues vamos allá ¿No? Esta ya me ha visto Qué majo ¿No? No corra Qué majo eres Loco Cerrado Viene otro Uff Esto hasta arriba Tú mira lo que viene Por ahí Chaval A esto no les puedo tirar Una PM No les hace efecto ¿Me dijisteis? Me queda solo una De arma magnética ¿Eh? Son mucho más duros Estos ¿Eh? Si os dais cuenta Tres escopetazos Aguanta Vale Esto los esquivo Go Hacia allá Aquí más adelante Va a tocar Hacer movidas Con palanquitas Y eso Me suena a mí Me quiere sonar Y locos Un puzzle Sí Puzzle de palanquitas De para acá Para allá Movidas Anda Fíjate Dios No Qué sorpresa Mira lo que hay aquí Qué calladito Se lo tenían ¿Eh? ¿Os acordáis Cuando yo os decía Qué raro que haya Que yo os decía Qué raro Qué cosa más rara Que haya tantos muertos Con agujeros en el pecho Eso quiere decir Que hay más aliens Pues aquí tenéis la prueba Un puñetero nido Debajo de la nave Un lamentón a la pared Let's go Hostia Está esto Que es un cementerio Mierda Mierda No Los abracita Caritas Creo que me interesa más El lanzallamas Para esta mierda De bichos Cuidado Ahí hay uno Sin abrir ¿Dónde más? ¿Qué ha pasado por ahí? Me tembló la cámara Vale Hay que usar eso Vale Vale Ojo ahora Vale Eso sí es un alien Se viene Se viene Uno 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 O mil Que se está Que se están friendo ¿No? Mira Uff Vale Vámonos Había escondites Por aquí Las paredes Si mal no recuerdo Hostia Welcome to the jungle Está en el techo Parece Guarda Despacito Despacito Mierda No Aquí puedo entrar Si Vale Hay que ir hacia allá ¿Qué tal amigo? Por aquí no vale Esto puede ser un método De huida Guapo ¿No? Pero Hay que tirar Hacia la derecha Ni un ruido Está la línea Arriba De hecho Lo mismo Baja por ahí Joder Por aquí Perro Me mata Al hoyo Qué susto Mira que sabía Que iba a bajar Por ahí Gente Y esta vez Ni le asustó El lanzallamas Hay veces que sí Pero esta vez Ni el lanzallamas Le dijo Sí Me quemas ¿Y qué? ¿Tú de qué? Mira que sabía Que iba a bajar Por ahí El perro Voy a meterle Un Voy a dejar Un molo Ahí debajo Ahora ¿Sabes? Y si baja Directamente Cae encima Mierda Danzallamas Cuidado Venía ya Mira, mira, mira ¿Veis el reflejo Ahí, no? Volvió a subirse Igualmente Por aquí No es Voy a coger Lo que hay ahí Y me voy Vuelve Vámonos ya Como cambió, ¿no? La música Se esfumó Por aquí Tampoco es ¿Por dónde es, tío? Hacia allá Mucho ojo, eh ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Muy listo, gente Muy listo Es muy Pero que muy Listo, locos Es muy Pero que muy listo Y ahora más que antes, eh Ahora más que antes Sí, sí, sí Ahora estáis viendo Lo que es esta dificultad, locos Ahora lo estáis viendo bien Me interesa pillarlo de allí Voy a intentar ir a toda pastilla El tema es que el alien baja ahí, eh Confirmado En el momento que yo quemo esto Baja el alien Ahí viene Nada, nada Imposible A esa distancia estoy fuera A esa distancia me mata Mata a su bebé Ya aparece Sí, sí Total, eh A ver Y si voy andando por aquí Voy a hacer pruebas Si voy andando Baja Igual andando Tampoco me oye, eh Por aquí Ponlo Ah, claro Lo pilla la araña Y me estalla el molotov En la cara Cojonudo No es viable dejar el molotov Tampoco ahí, locos Sabéis lo que ha pasado, ¿no? Ha ido el bichito Y el molotov tiene como un este Que en el momento que lo tocan Estalla Y me estalla en la boca Básicamente Ya, podría tirar un este Para distraerlos, ¿no? Podría hacer eso O hacer la de antes Y guardarme El este Para En la que he muerto antes Vamos a tirar esto aquí así Corre Ahora baja Tú, tú, tú Si es que Uy, 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 uy Es que vino hasta aquí, eh No te lo pierdas Compañero Vale Vámonos Uy, uy, uy Nada, tío Con la calma La movida es aquí Que te viene una araña Hostia, que viene para acá, tú Eso sí te asusta, eh, perro Eso sí te asusta, titán Fuera de aquí Uy, qué susto Me cagué, chaval Hostia Dios, tú Qué asco, eh Da un asco que flipas tú eso, eh Hostia, chaval El molo sí o sí es efectivo Siempre Pero claro Se me coló la arañita por debajo Y me la lió, tío Sí, sí La rata, tú Esta parte va a ser dura y dolorosa, eh Locos Lo veo Está ahí, está ahí Hostia Hostia No, 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 no Vale, buena. Vale. Vamos a hacer la misma, ¿eh? Me ha cargado primero a la araña, que sé de dónde sale. El tema es que antes venía el alien antes que la araña. Me ha dejado sin opción ahí, ¿eh? ¿Dónde está la araña? Ahí viene. La quemo. Cojo el molo. Cuidado. Conducto ahí. Ok. Bien. Hostia, qué sufrimiento. Ahí hay unas escaleras Escucho para guardar pero muy lejos Uff, alguien ahí Alguien por ahí Araña aquí Vale, quemo Y el tirón para acá Corre, ah que no se puede subir, buen troleo Entra Estoy fuera eh, estoy fuerísima 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 Me estoy ahogando eh No puedo respirar estando la línea aquí Vale, se ha ido Respira, respira, respira Uff, mamasita No Entra Mirale dónde está Último intento Si palmo aquí Lo dejamos para el siguiente directo O hasta el siguiente guardado Así que más nos vale aguantar Equipámoslo Viene Viene Ay, ay, ay No sé dónde estás Izquierda o derecha No lo sé tío Izquierda parece Pero esta vez no se mete por el conducto Está aguantando mucho aquí abajo Mierda Mierda Que ha sido ese ruido Susto tío Pensé que tiene una araña al lado Mierda Me he quemado yo ¿Qué dices loco? No puede ser Me he quemado yo Tío ¿Qué dices? Oh my god Avanza con cojones Si el problema es que el alien es instakill tío Ojalá Ojalá pudiese avanzar Y hacerla así Con el lanzallamas Y que se alejara Como es normal Aquí no Aquí eso no vale Qué pena tío No vale